En horas de la tarde, comunarios de Pongo, en Queyoani, bloquearon en la carretera Oruro-La Paz, en el sector de Caracollo, sumándose al paro cívico y en contra de los avasallamientos de pobladores de Calchiri, de quienes denuncian haber sufrido agresiones físicas, por lo que no descartan asumir nuevas medidas de presión y más bloqueos de carretera. Se trata de una de las medidas de presión que no descartan, se radicalicen las próximas horas, en el marco de esta acción cívica en demanda de atención a las altas. Y por su parte, el comité cívico respalda la determinación. El domingo ya estamos reuniéndonos en el ampliado de emergencia que tenemos a nivel de la federación, a nivel de la FESORC. El domingo ya vamos a participar 14 centrales, 63 comunidades hermanas. Dentro de eso también están incluidas las cuatro hoteles de aquí, del municipio de Caracollo. Están también los hermanos transportistas. Yo creo que a nivel de Caracollo ya se va a masificar. Y a la larga no sé qué efectos tendrá. No quisiéramos perjudicar a nadie, hermana. Por eso estamos acudiendo a las autoridades pertinentes y hasta agotar el diálogo hasta el último momento. Caso contrario serán ya ellos los responsables quienes tendrán que sujetarse a todo lo que venga por demás en lo sucesivo, hermana. ¿Y cómo cumplió Oruro el paro cívico de 24 horas? No se descarta, vamos a llamar a una asamblea de la ordenidad, si hasta el día lunes no tenemos soluciones satisfactorias. Y el pueblo que diga, y no digan que el comité cívico está actuando políticamente. Tardo o temprano un familiar cae al hospital general, y ese hospital general, como todos lo dicen, se está cayendo de pedazos. Los comunarios y las autoridades departamentales deberían ser los primeros en salir a las calles, los primeros en ir incluso a parar, incluso a dar sus vidas, porque sí, para eso les hemos mandado. ¡Suscríbete al canal!